Tengo un colega de la Provincia de Buenos Aires, Peter Domínguez, qué mejor que él. Hola Peter, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. Te metí de lleno en Provincia de Buenos Aires y así te metí, pero a full. La verdad, perfecto, te agradezco desde ya lo que es la comunicación porque no nos podemos estar olvidando de todo lo que pasa en la provincia, más allá de todo lo que pasa en Capital, que ustedes están con todo el rumrum de la política, todo lo que pasa, porque están ahí a unos pasos también de lo que es el Congreso, el Casa Rosa de Demaspero. Pero ahora Provincia de Buenos Aires está pasando de todo. Contame, por ejemplo, que se presentaron juntos por la ciudad en La Plata. Bueno, sí, algo que en realidad todavía no se entiende lo que vendría a ser. Bueno, a ver, muchos dirán que es un nuevo espacio, que habrá una nueva conformación de profesionales en búsqueda del bienestar de la ciudad de La Plata. Recordemos que la ciudad de La Plata se inundó hace unos días atrás, no como aquel 2013, gracias a las gestiones de esas famosas obras que no se ven, pero en este caso tenemos que hacer relevancia juntos por la ciudad, como bien decías vos, con Nicoletti a la cabeza. O sea, un Nicoletti que no nos olvidemos, por ejemplo, que es el presidente del Partido Radical en la ciudad de La Plata, pero que a su vez también se encuentra trabajando en la Cámara de Diputados, tras varios acuerdos que hay dentro de lo que es el bastión del peronismo. Bueno, entonces, la gran pregunta sería, ¿este nuevo cambio o rumbo que están buscando en Juntos por el cambio, que bien lo ha relacionado Nicoletti, Lipovés, Chirrobel y compañía, diciendo que van a ser un espacio de construcción y diálogo, si va a estar dentro del Consejo del Liberante más afín a las políticas de ALAC, o en su defecto más afín a lo que pide el vecino, que es seguridad, obra, y por sobre todas las cosas, que haya mejores establecimientos educativos con el Consejo Escolar, para que pueda dar mejor educación a los jóvenes. Peter, te hago una pequeña preguntita porque lo estás presentando, pero maravillosamente bien. Juntos, ¿es el Juntos que conocemos? Porque, por ejemplo, en el Congreso ya Juntos estás divorciado, casi. Sí, falta el certificado del juez de separación. Ahora, el Juntos de ahí. Bien lo dijiste vos, en este caso. El Juntos de acá es como que están juntos, pero a su vez divorciados. Voy a utilizar esa terminología que vos dijiste. Peter, Peter. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? Escuchame. Ya cuando me dijeron Peter ya sabía por dónde venía. Claro, claro. Escuchame, Juntos, Juntos, ¿por qué? Juntos a la par, como la canción de Papo. Pero veo que se están divorciando. Hay un divorcio. Y ahí no lo veo bien a la plata, al margen de todos los problemas que tuvieron con el tema de la inundación y todo eso, que eso es un tema que nunca terminan de resolverlo. Exactamente. Siguiendo con eso que vos estás diciendo, Cristian, también, yo te diría Juntos para el caos. Correcto. ¿Por qué razón? Porque volvés a tener protagonistas como el GEN, con Gastón Crespo, quien tiene más de 12 años dentro de un consejo deliberante, quien tuvo una subsecretaría dentro de la gestión de Garro, y que nunca hizo nada. Tenés a Rodela, que fue diputado provincial y nunca presentó un proyecto digno para lo que es la ciudad de La Plata, pero sí reconoció a Dios y María Santísima, atacando bastiones del radicalismo y utilizando monumentos como Raúl Alfonsín, diciendo, no, nosotros, los radicales, y lamentablemente nunca presentó un proyecto para la ciudad de La Plata. Claudio Frangul era concejal, hoy es diputado, nunca presentó un proyecto. Yo voy llevando a extremos la situación, ¿por qué razón? Porque son figuritas repetidas. Obvio, claro. Ahora vos me nombrás a Julio Garro. Julio Garro ahora es su secretario de Deporte. Y es la mano derecha de Scioli, por llamarlo de alguna manera. Que fue un... la mano derecha, no entendí bien. ¿Cómo, cómo? La mano derecha de quién me dijiste. No sean malos, no sean malos. Ya les salió la maldad por los poros. No, pero... Vos también, Peter, se la dejás picando, claro. Pero a ver, vamos al caso. Todos conocemos el prontuario de Daniel Scioli. ¿Cómo? Todos conocemos el prontuario de Daniel Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por favor. Que tuvo ocho años y no hizo nada. No, en serio. Pero ahora está haciendo un montón en deporte. ¿O no? No, al contrario. Vamos al caso. Los deportistas de las personas con discapacidad, quienes nos traen más medallas que los atletas convencionales, cuando van a los Juegos Paralímpicos y demás, se pagan ellos los viajes. El Estado nunca puso un peso ni en gestión kirchnerista, ni en gestión macrista, ni en gestión mileísta. Y además les cuesta tremendamente tener un lugar para entrenarse. Nadie los ayuda. Y, por ejemplo, les doy un caso que se solucionó recién en época de pandemia. Fútbol para Juegos, que somos campeones gracias a los morciélagos un millón de veces. ¿Dónde los hacían entrenar? Cerca de la cancha de tiro, cuando vos tenés que estar escuchando la pelota. Sí, 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 es tremendo. O sea, con eso te das noción de cuál es la prioridad del deporte adaptado para cualquier tipo de gestión. Peter, yo empecé haciendo un pantallazo de lo que pasó con esta juntada del peronismo, donde Alberto Fernández se corrió, donde Bernie termina diciendo esto, que el que gana no gobierna y el que pierde no acompaña. Provincia de Buenos Aires también es un hervidero. O sea, si juntos es un hervidero, el PJ, kirchnerismo, unión por la patria, como lo quieras llamar también. Y acá lo que tenemos es un gobernador que no gobierna, sino que está tratando de acomodar a todos los que son amigos, o de Cristina Kirchner, o de Alberto Fernández, o que en algún momento fueron funcionarios que funcionaban, como en este caso al único que reconozco que es Atopodi, los trata de acomodar en tantas secretarías, direcciones, ministerios, y eso lo que hace, y voy a citar a Mirel, es gastar más plata en la tasca. Porque si vos me decís que de los 20 ministerios que hay en la provincia de Buenos Aires, uno funciona como la gente, me caso la boca. Lamentablemente está pasando eso actualmente en la provincia de Buenos Aires, por eso los altos impuestos, por eso también la patente que se fue a 200, 300, 400 mil pesos. Estamos viviendo dentro de la provincia de Buenos Aires un desastre macroeconómico que todos le echan la culpa a Javier Melí, que está bien. A ver, en 100 días destrozoma de un morcillo, eso está más que claro, sea la ideología que se tenga y que sea también razonable en eso, pero la gestión de Axel Kicillof hace cuatro años que es gobernador, volvió a ser elegido democráticamente y sigue haciendo destrozos. Sí, viene difícil. Te hago la última preguntita y es para saber un poquito más, qué pasó después, como decía Cristian, de esta semejante tormenta que hubo, cómo quedó la plata, cómo quedó la provincia. Mirá, lamentablemente, y acá con una mano en el corazón te lo digo, porque tengo familiares que han perdido todo, y estamos tratando de dar una mano también como para que se vuelvan a levantar, vimos la decidida del Estado. Sí, claro, bueno. Literalmente eso, porque primero te voy a ir a la plata y después te voy a ir a ver eso, si te parece. Sí. En la plata directamente se vio, no se inundó como en el 2013, eso está más que claro, hubo obras, hubo obras, no se esperaba la tormenta, pero me sorprende, por ejemplo, que ALAC diga, no esperábamos la cantidad de lluvia cuando hace 72 horas antes de que llegue la tormenta, ya el Servicio Meteorológico Nacional, Defensa Civil y también la Universidad Nacional de La Plata habían dicho que se venía la tormenta más importante de la ciudad. Sí, sí. Entonces ahí ya la culpa pasa a ser del Estado, porque no empezó a limpiar las bocas de tormenta, no empezó a hacer los despuntes necesarios, no empezó a pasar las recolecciones necesarias en los anteriores. Entonces lo que se provocó es, en todo el centro y en zonas aledañas, que se inunde después que se anegue. Caso peor fue a Berizo, que viene de gestiones nefastas desde hace 30 años, donde directamente tuvimos 300 buses evacuados, entre ellos familiares míos, y cuando tuve la posibilidad de ir, porque no se podía ni pasar con un auto, dice que el agua le llega a 40 centímetros en las paredes. Claro. O sea, la inundación que tuvimos nosotros en el 2013 es la inundación que tuvieron hoy los vecinos de Berizo. Créeme. Que por suerte no hubo pasillos, porque si no estaríamos hablando de otra historia. Sí, claro. Peter, te agradecemos este tiempo, te agradecemos el informe. Y bueno, ya durante el año iremos charlando con vos sobre lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Te parece? Quedo a disposición para todo lo que necesiten. Vale. Abrazo grande. Abrazo. Que tengan hermoso día. Hablábamos con Peter Domínguez, que es periodista en la provincia de Buenos Aires, especialmente en La Plata.